Conectaba por arriba, Rodrigo Canosa, Klingender, otra vez Vigla, se viene Cerrito, avanza el número 8, el toque de Vigla, centro para Correa, como viene Klingender, ¡gol! ¡Gol de Cerrito! ¡Qué golazo de Klingender! El Auri Verde gana 1 a 0, atención, frente al puntero River, en el Palermo, 1 a 0 gana Cerrito, Klingender, ¡el gol! ¡Gol! ¡Qué gol, Díaz, golazo de esos goles soñados, lo que uno busca, ¿no? Que te quede una pelota así y empalmarla como la agarró Klingender, pero fue un golazo, uno de los goles de la etapa, sin lugar a dudas, cuando intentábamos señalar la postura adecuada, correcta, de Cerrito, esperándolo a River, uno de los equipos más goleadores del campeonato, Cerrito sin venir bien en el torneo, obviamente, pero mirá como la empalma de derecha, Klingender, y pone en ventaja a Cerrito, atención señores, novedades en el torneo uruguayo. Segundo gol en el clausura para Cerrito, el primero de William Klingender, son 12 los que lleva a la Uri Verde en la temporada. El cuarto gol que recibe River en este torneo clausura, 25 en todo el año.